Hola, soy Gloria Enríquez. Somos Sector 8 Arboleda. Nuestra iniciativa es instalar en nuestras plazas Juegos Infantiles. Invitamos a todos los vecinos a votar por el proyecto número 4, que son los Juegos Infantiles. Y el número 1, Cámara de Seguridad para Sector Arboleda y Brisa Norte. Nuestra iniciativa es instalar en nuestras plazas Juegos Infantiles.